Una pequeña oración antes de empezar, chicos. Una oración de la mañana. Señor, en tus manos pongo mi bien pensar, mi bien sentir, mi bien hablar y mi bienestar. Amén. A ver, Sebastián, si nos puedes ayudar con el Padre nuestro, Sebastián, sí. No es quien que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venganos a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan y cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. A ver si para las intenciones de nuestra oración del día de hoy nos puede ayudar Yonel. A ver, Yonel, si nos puedes ayudar con estas tres intenciones, sí. Porque es una familia del mundo para que con intercepción de todos los santos. Nunca me falte el pan de cada día. El trabajo y la salud. Por la salud de todas las personas del mundo, especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia del COVID-19. Para que los buenos ejemplos de los santos y santas de Dios nos impiden a ser mejores personas. Listo, muchas gracias. Entonces esas son las intenciones del día de hoy, chicos. También haré una intención extra, chicos. Vamos a pedir por todos nosotros. Por cada uno de ustedes, chicos. Por cada una de nuestras familias, ¿verdad? Por cada uno de nuestros padres, ¿sí? Ya que sabemos bien que esta pandemia aún continúa, ¿verdad? Y muchas veces nuestros padres salen a buscar trabajo o salen a laborar, ¿verdad? Entonces le vamos a pedir para que Dios, bajo su manto sagrado, los proteja al momento de llegar a casa. Siempre en la vida hay que pedirle a Dios que nos cuide, ¿verdad? Que nos cuide a nosotros y también a nuestras familias. Entonces pediremos por aquellos, chicos, para que siempre Dios cuide a cada uno de nuestros miembros de nuestra familia, ¿sí? Vamos a continuar. El día de hoy nos corresponde observar, chicos, otro santo, santo ecuatoriano. O sea, también tema número 12. Santo que corresponde al hermano Miguel. Vamos a conocer un poco también acerca de la vida del santo hermano Miguel. A ver, a ver, vamos a ver si nos puede ayudar Tiago, Tiago Aguirre, con esta diapositiva. A ver, Tiago, te escuchamos. Eh, profesor, también puede que también digo lo que es en ese paréntesis. Claro. A ver. Santo Miguel, santo hermano Miguel. Miguel F. V. Cordero Muñoz. Cuenca, Ecuador, 7 de noviembre de 1854. Premia de mar Cataluña, España, 9 de febrero de 1910. Conocido como santo hermano Miguel, fue un religioso miembro del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y Educador Ecuatoriano, considerado como santo por la Iglesia Católica. bautizado con el nombre de Francisco Luis Floresio 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 Escobero Muñoz. Al ser revisto con el hábito lazayista. Salista Sí, el asallista Recibe el nombre del hermano Miguel Fue Beatificado Por el papá Pablo El papá Pablo VI El papá Pablo VI El 30 de octubre De 1977 Y Economizado Por el papá Juan Pablo Segundo del 21 de octubre de 1984 Una de sus frases Para orar era Acordémonos de que Estamos en la santa presencia De Dios Y sus alumnos respondían Y adoremos Y adoremos Su santo nombre El cual ahora los alumnos De la sangre De la sangre De la sangre Se sale De la sangre De la sangre Los utilizan Cuando Tocan la campana De la De otra hora Listo, muchas gracias Tiago Entonces chicos Creo que se han escuchado Hay un instituto Que se llama La Salle ¿Verdad? Eso queda Si más no recuerdo En Quinto creo ¿Sí? Hay un instituto Que se llama La Salle Entonces Es en honor Al santo hermano Miguel ¿Sí? Vamos a conocer Un poco más De qué se trata A ver si nos puede ayudar Edwin Con esta parte De nuestro santo ¿Sí? Nació con una malformación En sus pies Dejándolos sin movilidad Durante cinco años Aproximadamente Sus padres Siempre atentos Al cuidado De su salud A la edad De cinco años Comenzó a dar Sus primeros pasos Debido a que Él se encontraba Mirando un rosal En el jardín De su casa Cuando gritó Miren qué hermosa Es la señora Que está sobre las ruedas Miren qué hermosa